Buenas noches, damas, caballeros, señores, niños, niñas. ¿Cuántos unes ustedes? No, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué te dije? 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 No soy un f***o, te dije. ¿Tienes eso? No soy un f***o gay. Quiero que te maten. Te maten. ¿Entiendes castellano? Te maten. Te maten. Te haré la puta. No quieres hacer eso. ¿Qué? ¿Qué? No quieres hacer eso. ¿Qué? ¿Qué? Si te veo otra vez... Ok. Get the f*** out of here. ¡Me quiero! ¡F***o! Vamos a ver, hermanito. ¿Tú recuerdas cuando te caíste en el pozo del pueblo? Me tiraste tú. Bueno, sin querer. ¿Pero quién te sacó y no se lo contó a nadie? Yo. Tú. Lo que quiero decir es que yo siempre me he preocupado por ti. Así que solo espero que tú me devuelvas el favor cuando lo necesito. ¿Estamos? Ya estamos. Aún estaba a tiempo de cambiar de opinión. Solo tenía que meterse los dedos en la garganta y llamar a una ambulancia. Aunque eso seguiría dar explicaciones, tomar responsabilidades y hacer algo con su aburrida y vacía vida. Y aquello le costaría mucho más trabajo que, simplemente, dejarse morir. Así que pensó que a lo mejor podía darle una nueva utilidad a aquella caja de cerillas. A Emilio le quedaba ya poco tiempo de vida. A sus piernas, ninguno. A sus piernas, ninguno. ¡Tubó! ¡Gracias! Stare. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stare. ¡Gracias! S na hiper Buttons велos humanos. Tudor